¿Qué es el video de todo lo que tienen que saber para que su negocio sea y funcione? Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy con ustedes súper feliz porque ya ha llegado el final de todos estos videos que hemos estado subiendo durante toda esta semana que ha sido todo lo que tienes que saber sobre montar tu negocio, cómo cobrar tus manualidades, todo, todo lo que tienes que saber sobre mesas dulces. Lo hemos estado grabando hace varias semanas. El primer video trataba de cómo empecé yo con todo esto de las manualidades, sobre todo los candy bar, cómo inicié y cómo podrías tú iniciar y las alternativas que hay para que tú puedas crear tus fotos, tu publicidad, cómo podrías comenzar a meterte en ese mundo y que la gente te contratara. El segundo video fue ese súper sustancioso de presupuesto de cómo cobrar tus manualidades, de cómo hacer cada uno de los trámites y de las sumas para poder hacer eso que tanto nos cuesta que es ponerle precio a nuestras manualidades. Hicimos varios ejemplos y yo creo que les quedó claro. El tercer video fue ese contacto con mi clienta y todos los tips que yo creo que son muy importantes a la hora de hablar con ella y de estar en contacto con esa clienta y esa relación clienta emprendedora por decirlo de alguna manera. El cuarto video hablamos sobre todo el diseño de la mesa dulce, es decir, hablamos sobre todos los printables, las cajitas, qué es lo que tenemos que hacer para comprar chuches, qué cantidades debíamos usar para la mesa dulce y ha llegado ya la hora de montar la mesa. Porque ya lo hemos hecho todo, así que ya ha llegado el día, el maravilloso día. Mi día favorito. Sí, es mi día favorito. Yo tengo dos días favoritos en las mesas dulces y el primer día es el día en que diseño el printable, en el que le pongo color o diseño toda esa parte así de los colores con flores o con cualquier motivo que sea. Esa es mi parte favorita, que los imprimo, los corto y los veo. Es como yo es que tengo un amor y una pasión por los printables. Y mi segundo día favorito es el día que la monto, que la veo todo hecho. Y además cuando la destruyen también lo disfruto. Es como... ha gustado. Se la han comido entera. Pues esos son mis días favoritos. Vamos a ese segundo día especial para mí que es el montaje. En el montaje de una mesa dulce, pues es la verdad que bastante estresante. Al menos para mí era así en las primeras mesas que monté. Siempre hay una mesa más estresante que otra por alguna u otra circunstancia. Y pueden haber varias cosas que me pueden llevar al fracaso a la hora de montar una mesa. Como la situación que se puede complicar más. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta, y yo eso lo entendí luego, que en la mayoría de los sitios ellos no están ganando nada por que tú vayas a ganar dinero a montar una mesa. Entonces yo siempre intento, en la manera de lo posible y es algo que me ha funcionado muchísimo a lo largo de mi vida, es ponerme en lugar de las personas. Y yo a veces he tenido alguna situación difícil a pesar de lo amable y de mi sonrisa y todo lo demás que tú puedas tener y ir con todas las ganas posibles. Y a veces te encuentras con una pared que no hay manera de entrar. Entonces yo intento siempre ponerme en el lugar de las personas y pienso que esa persona pues no tiene las mismas herramientas que yo tengo. Y que además le estoy molestando y él no está ganando nada y yo sí estoy ganando dinero a su costa en su sitio de trabajo, en su restaurante o en su lugar. Entonces eso es lo primero que yo pienso a la hora de ir a montar una mesa. Me pongo en el lugar de esa persona si es muy amable que las haya así abundantes. Pues genial, que no, pues pienso eso y digo pues nada, aquí yo amable al 100% y nada de discutir ni nada, sino que intentar no molestar y a la medida de lo posible ajustarme a las reglas de ese lugar. Que no es tu lugar, es un restaurante y tiene su dueño y tiene su puesto. Entonces eso lo tenemos que entender. Yo creo que eso es lo más difícil de todo. Luego bajar todas las cosas y empezar a montar. Yo suelo tardar unas dos horas aproximadamente en montar una mesa dulce. Eso no sea, estipula por ejemplo la mesa de marinero. Tardé muchísimo más porque era una mesa muy grande, de un presupuesto muy alto, en el que yo ya cobré mis horas de presupuesto mucho más altas. Entonces allí pues si tardé unas cinco horas en montar esa mesita. También yo estaba súper feliz ese día, tenía tiempo, no era el día de la comunión, no tenía estrés. Entonces yo tardé cinco horas en montar esa mesa. También por mi gusto, porque no apresuré y porque estaba muy a gusto. Más o menos te puedes tardar unas dos horas como medio. Me puedo tardar una hora o me puedo tardar tres. Lo que tú vayas viendo, a medida que vayas haciendo más mesas, pues te tardarán menos. Y también dependerá de tu amor, de cómo estés ese día. Una vez que ya estoy allí, ya he tenido el primer contacto con la persona encargada del restaurante, entonces ya puedo empezar a montar la mesa. El montaje pues siempre yo intento buscar el mejor lugar del restaurante o el que me deje el dueño y buscar que no haya nada atrás. Es decir, que no haya un extintor de incendio. Y si lo hay, intentar taparlo con la mesa, el fondo o de alguna manera. El mantel y la parte de atrás es muy importante para mí. Eso tiene que estar impecable. Intento siempre que no tenga arrugas. O que si son arrugas, sean del doblado y que se vean muy rectas. Porque son imposibles de no estar. Pero de resto, para mí, eso es muy, muy, muy importante. Luego, todo el montaje. Que ya lo han visto un millón de veces en el canal. Y si no han visto mis montajes de mesa dulce, los invito a verlo. Y una vez que ya colocamos todo, eso puede ser el día antes o dos días antes. Porque yo voy a montar todo mi atreso. Es decir, todo lo que yo tengo que no se daña, no se estropea. Pues todo eso yo lo puedo montar 24 horas antes, 48 horas antes. Depende de la disponibilidad que tenga el restaurante. Siempre intento hacerlo antes. Nunca al mismo día. Porque siempre al mismo día he imprevisto. O a lo mejor una llanta sale porque se quiso explotar. O yo me levanté muy mal ese día. O el coche no encendió. Entonces yo siempre intento un día antes montar todo. Si se puede. Hay veces que no se puede. Y luego al mismo día de la ceremonia, incluso me voy unas 3 horitas antes o unas 2 horitas antes. Y ya monto todos los chuches. Es decir, lleno los cuencos de vidrio. Coloco todas las cajitas con chuches. Así evito que si hay animalitos por ahí no se las coman. No suele haber nunca. Pero bueno, hormigas por ejemplo. Bichitos, mosquitas, cositas así siempre hay. Y luego más o menos entrego la mesa una hora antes de que los invitados lleguen. A veces en el mismo momento. Y las cosas que se estropean mucho. Como por ejemplo las patatas fritas, las palomitas. Que se ponen como así como muy malas. Pues entonces las intento montar a última hora. Cuando ya van a llegar los invitados. Me voy a mi casa. Y luego vuelvo. Yo siempre intento, si veo a la clienta por ahí, recordarles. Recuerda que todo es mío. Recuerda que si dañan algo tienen que devolverme. No me lo tienes que pagar. Siempre intento recordarlo porque es algo que se olvida. Y la gente le gusta muchas veces llevarse recuerdos. Como por ejemplo este de aquí. Se los puse aquí por eso. Porque esto es un cartelito de una boda que hice. Y el cartel es muy lindo. Pero resulta que te puedes llevar lo de adentro que está impreso. Pero no te puedes llevar el portarretrato. Entonces mucha gente se lleva el portarretrato. Porque se quiere llevar a lo mejor el impreso que he hecho. Que tiene el nombre de los novios. Entonces esto no te lo puedes llevar. Yo puedo abrir el portarretrato. Entregarte el cartón. O sea la cartulina impresa. El printable. Volver a cerrar el portarretrato. Y me lo llevo a mi casa. Eso es muy importante. Intenten hacer un inventario. Y a la hora de recoger la mesa. No vayan directamente. Miren todo. Si falta algo. Intenten hacer fotos y tenerlas en el móvil para ver si falta algo. Muchas veces no lo controlamos. Otra vez es sí. ¿Qué se lleva el cliente? Bueno. El cliente se lleva todo lo que sea cajita. Esta cajita. Y esta cajita se la lleva el cliente. Son suyas. Es de cartón. Y llevan chuches dentro. Es decir. Yo dentro le voy a colocar chuches. Esto es para una boda. Entonces estas cajitas son del cliente. Todas las cajitas que yo realizo son del cliente. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero. Para mí es muy importante la higiene. Y todo lo que tiene que ver con higiene. Entonces estas cajitas son de cartón. Y los chuches quedan dulces dentro. Si yo me las vuelvo a llevar acá. Si las vuelvo a llenar. La azúcar que queda adentro se descompone. Y el cartón se contamina. Entonces yo todo lo que es de cartón. Esta cajita. Se las lleva el cliente. Igual las chocolatinas. Las chocolatinas están decoradas. Todo lo demás. Pues se lo lleva el cliente. Todo lo que tenga el nombre del niño. Como por ejemplo. Los palitos que utilizamos con el banner. Todo es del cliente. ¿Qué es mío? Por ejemplo. Lo que les estaba explicando antes. Esto no es tuyo. Tuyo es esto. Y mío es esto. Entonces. Yo le entregaré a la clienta. Si se lo quiere llevar esto. Pero esto es mío. Y así con todo. Las estructuras de cartón. Que hacemos nosotras mismas. También son nuestras. Ya las cosas de anime. Que son el corcho blanco. Por ejemplo. Eso lo podemos reciclar o no. Ya depende de lo que la clienta se quiera llevar. Todo lo que sea. Yo intento siempre decirles. Vidrio. Cartón. Plástico. O que sean estructuras. Son mías. Si tiene tu nombre. Y es de cartulina. Es tuyo. De esa manera. Es muchísimo más fácil explicar a la clienta. Que es suyo. Y que es de ella. Además que todos tenemos sentido común. Y sabemos. Nos podemos confundir un poco. Las cosas que son tuyas y mías. Pero. Más o menos. Tenemos sentido común. ¿Qué pasa si una persona se lleva algo? Si es de algo de mucho valor. Yo intento. Recuperarlo. Si es algo de mediano valor. Digo. Intento recuperarlo. O me tienen que pagar el costo. Si es de muy poquito valor. Y he tenido muy buen contacto con la clienta. Me ha pagado un buen precio. Yo no suelo. Cobrarlo. Por ejemplo. Esto de aquí. Esto cuesta un euro. Entonces. Un euro es mío. No importa que cueste tan poco. Es mío. Pero si por. Da la casualidad. Que la cliente se lo lleva sin querer. O un invitado se lo lleva sin querer. Y la clienta me dice. No tengo manera de recuperarlo. Perdóname. Yo te lo pago. No merece la pena. Y es preferible perder un euro. Que le he cobrado a lo mejor 300. Entonces. Yo le digo. No pasa nada. Déjalo. No te preocupes. Ya está. Pero siempre. Que sea algo de muy baratito. Como eso. Como un euro. Si es algo ya. Muy costoso. Como por ejemplo. Que cueste 12. 15. 20 euros. Entonces si. O me devuelven el dinero. Que a mí no me compensa. Porque es algo que yo he comprado. Porque me gustaba. Pero bueno. Si no. Por lo menos lo recupera. Eso. Es la gran pregunta que me hacen. Y me lo hacen muchísimas veces. Que es mío. Que es de ellos. Me lo llevo a mi casa. O no me lo llevo. Luego. Cuando desmonto todo. Tengo mucho cuidado. Y tengo mucha higiene. A la hora. De limpiar todo. Es decir. Todo lo que sea de vidrio. Todas las estructuras. Les quito muy bien. Todo el azúcar. Todo lo que pueda tener. Y luego. Lavo. Lavo con agua jabón. E incluso con lejía. Todo quede muy 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 higiénico. Y lo guardo. O en bolsas plásticas. O luego. Lo que hago es colocar. También utilizo en mi scrap room. Porque tengo tantas cosas que intento reutilizarlas. Por ejemplo. En un casito de zumo. Por ejemplo. Coloco cinta. En otro casito de chuches. Pues coloco lazos. Y así. Luego cuando vaya a utilizar la bruna mesa. Las vuelvo a lavar. Vuelvo a hacer todo. Y lo coloco en la mesa dulce. Mucha higiene. Es muy importante. Muchas veces intento colocar los chuches con guantes. Pero es verdad que para el efecto del vídeo. Se ve un poco raro. Y yo odio tener guantes en las manos. Y entonces. Bueno. A veces no. Pero eso sí. Me lavo muy bien las manos. Incluso con agua. Jabón. Desinfectante. Cepillo mis uñas por debajo. Y no intento no tocar nada. Así que. Muy importante lo del higiene. A la hora de montar. Y a la hora también de desmontar. Es muy importante. Más cosas. El traslado. Utilizo nuestro coche. Nuestro coche. Y mi marido lo carga todo. Yo lo ayudo muchísimo. Pero la verdad que sin su ayuda sería imposible. Aquellas que me dicen que están solas en este negocio. No es imposible. Se puede hacer. Pero para mí es una ayuda grande. No. Enorme. Porque me ayuda a bajar todo. A subir todo. A desmontarlo. Luego todo lo pone todo apilado. Y rompe las cosas. Pero bueno. No pasa nada. Que es más la ayuda que la desayuda. Y luego con la repostería también me ayuda mucho. Eso es un punto que no dije a la hora de repostería. La repostería podemos comprarla o hacerla nosotras mismas. Eso depende de ti. Y depende de tu país. En mi país. O sea en España. Es verdad que es mucho más económico comprar las cosas hechas que hacerlas yo misma. Y mucho menos trabajo. Digo dinero porque me va a costar más dinero mi hora de trabajo. Que propiamente el producto. Por ejemplo cuatro magdalenas en España. A lo mejor en el Carrefour. Son riquísimas y me cuestan un euro con cincuenta. Cuatro magdalenas. Y aquí hacerlas yo pues me puede salir en un euro. Pero luego invierto tres horas haciéndolas. Entonces me sale mucho más económico a veces comprarlas. A diferencia de por ejemplo las galletas decoradas o de glasa que hacemos a mano. Porque esas sí que las tengo que comprar en un sitio quien las haga. Y ya ya se está ganando su trabajo. Que a veces lo hago. Pero la... Bueno vamos nunca lo he hecho. Pero lo hice solo una vez. Y era porque era una amiga y me lo pidió. Pero siempre hago yo las galletas. Porque es mi trabajo. Me encanta hacerlo. Me gusta más como me quedan a mí. Y además me ahorro dinero. Entonces depende del producto y del país. En el que te encuentres. Hemos terminado lo que es las mesas dulces. Los candy bar. Los álbumes. Los presupuestos. Espero que todos estos vídeos les hayan servido de algo. Que no les haya cansado por favor de tanto hablar. He terminado un poco afónita. He intentado no equivocarme. Irlos grabando. Pero es un poco difícil. Me he equivocado en un par. Y bueno no pasa nada. Yo estoy muy 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 feliz de haber compartido todos estos conocimientos. Que yo he obtenido a través de estos tres años con ustedes. De estos tres años hacer candy bar. De hacer álbumes. He vendido muchísimos productos. Y yo creo que lo que les he podido transmitir. Es mi experiencia. Espero que les haya funcionado. Que les orientara aunque sea un poquito más. Porque me lo preguntan muchísimo. Y yo no quería hacer este vídeo. Porque es muy delicado. Y es complicado. Pero bueno. Al final me animé. Y yo sé que van a ser buenas conmigo. Y no van a ser tan duras. Y espero que les haya gustado de verdad. En serio lo hice con todo mi cariño. Quiero dejar dos mensajes antes de terminar. Y el primero es que yo creo que para mí lo engloba todo. Y ha servido muchísimo no solo en este pequeñito negocio que he hecho. Sino en todo mi vida. En toda mi vida. Lo primero es ser muy positiva. Ser positiva al 100%. Ser todo lo que engloba mi ser. Mi negocio. Mi matrimonio. Mi vida. Mi familia. Positividad. Siempre ser positiva. Siempre intentar llevar las cosas buenas. Siempre intentar dar cosas buenas. Ser mejor cada día. Y yo creo que el dar me ha promovido muchísimo el recibir. Así que yo con esos dos mensajes de ser positiva y dar sin esperar nada a cambio. Pero es que al final recibe siempre. Yo creo que no solo para este negocio. Sino para cualquiera y para tu vida. Te mando un beso grandísimo. Que sabes que siempre te lo mando. Y que es verdadero. Que es sincero. Así que nada. Un besito. Adiós.